Hola, ¿cómo estás? Hoy nos toca chisme y entonces platicaremos hasta donde yo pueda porque no puedo respirar bien. No sé por qué, pero no puedo respirar bien y me hace desesperarme un poco. Espero no sea coronavirus. Pero bueno, entonces te voy a dar unos consejos porque sé que ya falta poco para que se hagan los exámenes de admisión. No sé cuánto tiempo falta, pero solo sé que falta muy poquito. Y bueno, te platicaré todo lo que a mí me sirvió para pasar mi examen y tranquilizar los nervios. O sea, sobre todo te platicaré como que de una semana antes lo que yo hice y lo que tú podrías hacer. Como que una alternativa para ti, ¿ok? Lo primero que toda la vida siempre recomiendo y siempre voy a recomendar es que ser redes sociales. O sea, redes sociales donde puedas interactuar con otras personas. Por ejemplo, YouTube. Yo digo que está súper padre porque, por ejemplo, ahorita tú estás escuchando esta plática o puedes ver otros canales de YouTube que están súper padrísimos donde explican temas y así. Y bueno, YouTube es una red social, obviamente. También hay grupos de classroom donde como que suben temas y así de estudio que están súper padres. Entonces, y puedes interactuar con gente que tiene como que la misma meta que tú, por ejemplo, WhatsApp, creo que está cool, pero lo que estaría cool es que bloquearas ahí a la gente tóxica. De momento, o sea, no la vas a bloquear para siempre ni de tu vida, ni los vas a dejar de querer, ni mucho menos. Porque yo sé que hay veces que queremos a gente tóxica, ¿no? Y está bien. Bueno, está mal, pero bueno, X. Entonces deberías evitar estar en contacto con la gente tóxica. Incluso si es de tu familia, pues también evita asistir a las reuniones donde estén esos tíos tóxicos. Solo de momento. ¿Por qué digo esto? Es que a veces en Facebook, por ejemplo, empiezan como con teorías de conspiración iluminati y te cuentan que el primo de un amigo hizo examen 20.000 veces para 20.000 escuelas y nunca se quedó. Y a veces son como que teorías, bueno, historias como que bien fumadas que parece que se las inventaron. Pero bueno, entonces te empiezan a contar esa historia del primo que nunca se quedó y que ahora es drogadicto. Miren, ya escucharon ese cambio, no horrible. Pero bueno, te cuentan que el primo ya es drogadicto y tiene 80.000 hijos. Y luego con la familia tóxica que te empieza a preguntar que para qué carrera vas. Y peor aún, si tuviste un año nini, te empiezan a decir cosas feas de que tal vez nunca te quedes porque como no te quedaste a la primera, pues ya no hay lugares para ti. Y o sea, cosas bien tontas, ¿no? Entonces evita a esa gente. Evítala a toda costa. Y si puedes cerrar redes sociales, de verdad, hazlo. WhatsApp. Yo, fíjate que yo cerré todo menos mi WhatsApp y YouTube y ya. De hecho, incluso bloqueé mi Facebook de mi computadora. Estuvo muy padre. Y bueno, entonces te recomiendo eso. Luego, ok, si te falta un mes para tu examen, está súper bien. Ya deberías de estar a nada de terminar el temario. Y te aconsejo que de una vez, ahorita mismo, terminando este video, te apliques un examen diagnóstico. Acá lo anoté en la diapositiva. ¿Por qué te tienes que aplicar un examen diagnóstico? Porque es para ver en qué materias estás excelentemente bien y solo tendrás que repasar. Y también para ver en qué materias estás mal o qué temas te fallan para que lo refuerces. Entonces, para eso tienes que hacer el examen diagnóstico. Ahora, si te falta una semana, igual haz lo mismo. Pero cierra este video ahorita mismo y ponte a hacer el examen. Luego, por ejemplo, si te falta así como que un mes o dos, lo padre estaría que te fueras aplicando un examen muestra por semana. Ok, esto para que tu cerebro se vaya acostumbrando a que cada fin de semana tienes que hacer un examen muestra y el día que llegue tu examen de admisión no te agarre por sorpresa y no te sientas tan nervioso porque obviamente tú ya estás acostumbrado a hacer exámenes muestra. O sea, en mi caso yo hice 84 exámenes muestra. Ya sé que eran un chingo, pero de verdad yo quería estar en la universidad. No sé por qué. Bueno, sí sé, porque me gustan los dientes y ahora me gustan más que antes. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, eso tienes que hacer. O sea, por ejemplo, aquí puse sábado, lunes, miércoles, viernes. Pero eso sí te falta una semana. O sea, por ejemplo, si te falta una semana lo que tendrías que hacer es mañana hacer tu primer examen muestra y lo tienes que hacer en la mañana. Ok. Por ejemplo, en México, según yo, todos los exámenes duran 3 horas. Entonces te pones un cronómetro que dure 3 horas. Ok. Y cuando ya suene de que pasó el tiempo de las 3 horas dejas de hacer examen. Ok. Así hayas contestado dos preguntas. No me interesa. Ahí te paras. Y te pones a ver en qué estás fallando para que en tu próximo examen muestra te apresures a resolverlo. Ok. Y no te agarren las prisas. Y así porque es muy feo que te falten 30 preguntas y las tengas que resolver en 15 minutos. Entonces, todo lo tienes que hacer súper mega rápido. Ahora, te digo, si te falta una semana, pues no. Haces tu examen en sábado, o sea mañana, y lo haces en la mañana. Y luego el lunes haces tu examen en la tarde y también te pones un cronómetro de 3 horas. Luego dejas como que un día de descanso y el miércoles lo haces en la mañana. Lo mismo con 3 horas. O sea, tienes que ir con tiempo, ok. Y finalmente tu último examen. Lo tienes que hacer en viernes. Se supone que ya tienes como que el horario del examen, ¿no? O sea, si te toca en la mañana, pues cambia todo esto. O sea, empieza tu examen en la tarde. O sea, tú como que tus días de examen en la mañana, un día, un día en la tarde, un día en la mañana, un día en la tarde, un día en la mañana, un día en la tarde, y ya tu examen real sería en la mañana. Entonces, tu cerebro ya estaría como de, bueno, hoy me toca examen en la mañana y la única diferencia es que no lo voy a hacer en mi casa, sino que lo voy a hacer en otro lugar. Y ya, o sea, como que es muy fácil como que calmar a tu cerebro. Pero si te falta un mes, sí estaría padre que lo hicieras como un sábado en la mañana, igual con cronómetro, y la otra semana lo haces un domingo en la tarde, y la otra semana lo haces un sábado en la tarde, y la otra semana un domingo en la mañana, y ya la otra semana pues sería tu examen, ¿no? ¿Sabes? O sea, no sé si me di a entender, pero tú verlo acomodando a cómo va a ser tu examen, también hay otra cosa súper importante, que es como que las circunstancias en las cuales vas a hacer el examen. O sea, me refiero a que, por ejemplo, en la UNAM, nos toca hacer, o sea, los que somos aspirantes, nos toca hacer examen, ¡ouch! Nos toca hacer examen en un, en escuelas particulares, y hay como que de tres sopas. La primera es que te quedes sentadito en una silla con una mesita muy cómodo, ¿ok? Donde hay espacio para tus lápices y tus gomas y tus sacapuntas. La segunda es que te toquen un salón y te toquen una silla fea de esos que son plegables y te den una tabla súper fea. Y la tercera opción es que te toque en un auditorio súper incómodo al lado de mil personas, o sea, todos estarían pegaditos, y obviamente no hay como que mesitas, sino que te darían una tabla. Hay auditorios con mesitas, como el de la Facultad de Odontología, que amo, pero ese es otro caso. O sea, a mí me tocó en auditorio, súper incómodo, y tenía un, me tocó hacer mi examen con una tabla. Entonces, también ten en cuenta eso, o sea, lo que te recomiendo es que también, no sé, tu primer examen de casa, o sea, de los exámenes muestra que te apliques, los hagas con, en, como que en diversas circunstancias, ¿no? O sea, en una, agarra tu mesa más cómoda y tu silla más cómoda, y ahí hagas examen, y luego en tu siguiente examen muestra, agarra la silla más fea que tengas, y una tabla, y ahí hagas tu examen, y también, también, intenta como que poner ruidos ambientales, o sea, música a todo volumen, y así. Recuerda que, si te toca el domingo, puede que te llegue a tocar, este, que haya mucho escándalo, porque ya ven que están como que los cultos religiosos, y así. Ahorita por coronavirus, creo que ya no hay eso, pero a mí me tocó que en un examen había música religiosa, y así. Entonces, tienes que ponerte también como que en esa circunstancia de si hay mucho ruido, o si estás en completo silencio. Y, entonces, espero haberme dado a entender al respecto. Luego, ¿qué más tienes que hacer? Ya una semana antes, o sea, esto sí ya es de ley, una semana antes, o dos, como mínimo dos, y máximo una semana antes, ¿ok? Tienes, no, sería al revés, ¿no? Máximo una semana, mínimo, máximo dos semanas, mínimo una semana. Entonces, lo primero que tendrás que hacer es comer saludable, toda la semana. Come verduritas, come frutitas, come caldos de pollos, y listo. Porque tienes que cuidar tu salud para que no te enfermes, ¿ok? No llegues enfermo a tu examen. Luego, no comas comida de la calle, o sea, no vaya a ser que te agarre una bacteria y llegues con diarrea al examen. No queremos eso, queremos que estés lo más sano posible. Ahora que estamos en circunstancias COVID, trata de no salir, o sea, no salgas a la calle porque, o a reuniones familiares, porque no vaya a ser que te dé el maldito bicho y te enfermes y no hagas tu examen. Y, no, o sea, eso sería totalmente grave. Haz ejercicio para que el estrés se libere. Sé que ahorita vas a decir, yo no estoy estresado y no sé qué, porque yo era de esas. Pero sí estás estresado, o sea, creo que sí se siente un poco el estrés. O sea, yo ahorita que pienso en Karol del pasado, me he recordado que yo sí estaba muy estresada. Y no es para menos, o sea, es un examen de admisión. Obviamente, tienes que estar estresado. O sea, es bueno el estrés, pero en exceso es malo porque también te puede afectar a tu sistema inmune y hacer que te enfermes de gripa o diarrea o cualquier otra cosa. Entonces, trata de relajarte y haz ejercicio para que se te vaya el estrés. Y una semana, o sea, la semana del examen, o sea, siete días antes de tu examen, ese temario ya debe estar terminado totalmente. Y solo tienes que hacer repasos, ¿ok? Únicamente tienes que repasar los temas que te fallaron. Ah, por cierto, en tus exámenes muestra, obviamente vas a tener preguntas mal y esas preguntas que estén mal agarra un cuaderno aparte o unas hojas blancas o unas hojas recicladas y ahí ve anotándolas pregunta con respuesta correcta, ¿ok? Solo a las que tuviste mal porque esas son las que tienes que repasar y son en las que te tienes que enfocar. Entonces, esa semana, o sea, los siete, ocho días antes de tu examen, dedícate a ver todas esas preguntas mal que estuviste, que tuviste en tus exámenes, ¿ok? Para reforzar esos conocimientos. Luego, un viernes antes te recomiendo que hagas tu último examen muestra o un día antes de tu examen. Sé que todo el mundo te va a decir que no estudies un día antes ni nada, pero bueno, si estás súper nervioso te recomiendo que te hagas un examen muestra. Pero si tú estás tranquilo y confías en ti y todo su estima está muy bien, pues descansa. Pero si no tienes ninguno de los requisitos anteriores, sí te recomiendo que hagas tu último examen muestra en viernes, hazlo en la mañana para que tengas tu tarde para descansar y haz tu último examen muestra y haz tu último repaso. O sea, en tu cuaderno donde anotaste todas tus preguntas de tu examen, de las preguntas que tuviste mal en todos los exámenes muestra que hiciste repásalo. O sea, nada más dale así una ojeada, revisa y ya. Lo cierras y lo dejas ahí a un ladito y te pones a descansar. También compra tu desayuno. O sea, si eres de las personas que funciona perfectamente bien sin desayunar, pues qué buena onda, qué padre. entonces no te preocupes por este punto. Pero si eres de las personas que como yo amamos los desayunos, compra tu desayunito. Entonces trata de no comprar fibras porque otra vez repito, los nervios son bien desgraciados y no vaya a ser que tus esfínteres quieran hacerse de las suyas. Ok, entonces no comas fibras. O sea, por ejemplo, las manzanitas que tienen así su cascarita o granolas. O sea, trata de evitar eso. Lácteos tampoco. O sea, si vas a comer como lácteos, come como poquito queso y ya. O sea, es todo porque tampoco queremos que de los nervios te dé diarrea o algo así muy feo. Menciono mucho la diarrea y no me dio diarrea en mi examen pero me dio gripa. Eso fue horrible y mi suéter o sea, de la gripa porque estaba un poquito nerviosa no llevé papel ni kleenex ni nada y me tuve que limpiar los mocos con mi suéter. Fue bastante incómodo, bastante feo pero luego de ese punto hablaremos en otra ocasión. ¿Qué más? ¿Necesitas energía? Te recomiendo que comas almidones. Sé que ya viste el tema de biología donde te habla sobre las biomoléculas y entonces recuerda que los carbohidratos o glúcidos o hidratos de carbono te dan energía inmediata. entonces yo te recomiendo que puedas comer como huevito bueno huevito es proteína ok entonces estaría bien que comieras un huevito o que comas papas pero no papas de bolsa y fritas con grasa no o sea ponte a hervir unas papas con unas zanahorias y agrégale y agrégale poquito queso panela eso fue lo que yo comí chile yo no aconsejaría que comas chile pero yo no puedo vivir sin rajitas y entonces a mis papas con zanahoria y queso le puse no es cierto eran solo papas con queso pero igual la zanahoria es una buena opción a mis papas con queso les puse poquitas rajas de chile verde porque me encanta y ya que otra cosa toma agua pero es que mira te contaré algo muy personal y es que yo si tomo poquita agua a los pocos minutos tengo que ir corriendo al baño sin embargo sé que el agua es muy importante como ya lo estudiaste en tus temarios quiero creer ves que el agua es súper importante entonces yo tomé agua porque tenemos que mantenernos hidratados y lo que hice en el día de mi examen que me levanté temprano para desayunar y tomar agua fue tomarme medio vasito de de 250 mililitros de agua o sea me tomé como 125 mililitros de agua y ya fue todo lo que tomé y aún así aún así llegando al lugar o sea ya había sonado la campanita donde te empieza empieza a correr tu tiempo para hacer tu examen a mí se me ocurre que tenía que ir al baño o sea imagínate y tomé súper poquita agua pero te digo estaba muy nerviosa entonces si vas a tomar agua toma poquita si es que si es que tienes que recurrir al baño a cada rato como yo y si no pues toma agua normal pero toma agua luego que otra cosa recomiendo ah sí también como como vas a necesitar energía aparte de comer almidones recomiendo más almidones como por ejemplo un chocolate pero comprate un chocolate que sea que tenga un alto porcentaje de cacao o sea no te compres como chocolates de la tienda a mí me gustan los chocolates de la tienda pero no son como que tan saludables pero para tu examen o sea sí estaría súper bien que te compraras un un chocolate con con cacao alto porcentaje de cacao porque también te va a dar mucha energía o sea si no vas a desayunar sí te recomiendo que aunque sea te comas un chocolate o comas semillas y así yo por ejemplo la mejor amiga de mi mamá a mí me mandó un chocolate de Nueva Zelanda súper bueno que estaba atascado de avellanas entonces también esas semillas son súper buenas por sus grasitas y así entonces sí compra un chocolate así y luego qué otro qué otro punto tenemos que tocar así bueno ya que compraste tus cosas de tu desayuno del día de tu examen y ya que hiciste todo en lo anterior en tu momento ya de descanso si sigues muy nervioso y muy inseguro y llorando y llorando porque piensas que tal vez no vas a tener un lugar en la universidad solo te recomiendo que hagas una carta con tu con tu manita y que en una parte diga razones por las de tu manita me me quedaré en la universidad me quedaré en la en la iglesia en la universidad y en otro cuadrito ahora vamos a copiar copiar pegar y aquí tenemos el otro cuadrito de razones por las cuales no y aquí hay que ponerle sí sé que suena bien raro pero realmente es muy importante que puedas hacer esto si es que sigues muy nervioso o nerviosa entonces vas a hacer una lista en donde diga razones por las cuales sí me quedaré en la universidad y vas a anotar como razón número uno no sé soy súper chingona razón número dos llevo mucho tiempo estudiando razón número tres resolví ochenta y cuatro exámenes muestra realmente yo resolví ochenta y cuatro exámenes muestra pero o sea si vas a ir escribiendo todas las razones por las cuales sí te vas a quedar y luego vas a poner razones por las cuales no me quedaré en la universidad o sea razones por las cuales tú piensas que no te vas a quedar realmente las razones por las cuales piensas que no te van te vas a quedar son bien bien estúpidas son las razones más estúpidas pero en fin vas a hacer la lista no sé tal vez digas no me quedaré porque porque no sé porque voy a llegar en transporte público o no me quedaré porque llevo un año ni ni o no me quedaré porque porque mi familia no confía en mí te digo o sea cuando al final termines tus listas vas a ver que las razones por las cuales no te vas a quedar según tú están bien babosas pero vas a partir tu hoja a la mitad y la parte de razones por las cuales no te vas a quedar esa hoja la vas a romper y luego la vas a quemar eso como símbolo de que te liberas de eso ok y ya después de que quemaste esa hoja tira las cenizas a la basura y apagas la vela por favor o el fuego no vayas a cometer un incendio y y entonces puedes empezar ya después a hacer meditación o hacer ejercicio y ya pero te olvidas de eso ok o sea si lo que más es para olvidarte completamente de las razones feas y ya después si sigues un poquito nervioso o así puedes hacerte una puedes hacer una carta no sé a tuyo del futuro o a tus papás o a una persona muy 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 especial aquí hay que ponerle como persona especial persona especial entonces le puedes ir escribiendo como no sé tal vez tú le quieras dedicar tu examen de admisión y entonces ahí le vas a escribir pues todo lo que sientas por esa persona especial te digo o sea puede ser alguien que todavía no exista en tu vida o tuyo del futuro o tus papás tus hermanos no sé algún maestro o algo así y puedes entregársela o no no sé o sea eso ya depende de ti pero pues le puedes hacer esa carta dedicándole el examen yo hice mi carta dedicándole mi examen a una persona muy especial en mi vida y realmente eso fue liberador y fue bonito o sea sé que suena como bien loco así como que me fumé algo pero no o sea es de verdad lo que hice y esa persona especial todavía no existe pero redacté mi cartita para esa persona y pues ya o sea básicamente estos son mis consejos ah te digo ya después de que terminaste de hacer tu tablita de comparación de razones por las que sí por la que no quemaste las razones por las que no y redactaste tu carta para la persona especial ya por fin te recomiendo que te relajes ok no te voy a decir que te duermas temprano que no que sí o que no porque yo me dormí tarde porque de los nervios te digo o sea seguía muy nerviosa y ya quería hacer mi examen y estaba muy emocionada y me dormí como a las 2 de la madrugada yo no acostumbro a dormirme tarde pero ese día sí entonces por eso te digo no te recomiendo no te recomiendo que duermas tarde pero igual tampoco eso va a influir en si te quedas o no todo eso depende de de ti y de la preparación que anteriormente tuviste ¿sabes? o sea una noche no decide nada o sea sí y no entonces lo importante es que descanses ¿sabes? o sea puede que hayas dormido 14 horas pero si no descansaste no va a servir de nada entonces sí trata de descansar pero o sea descansa o sea no sé si a ti te relaja ver una película de terror ve una película de terror si te relaja comer un chocolate cómete un chocolate o sea trata de hacer algo que te relaje y no te estrese por ejemplo yo me di cuenta que a mí me estresa un poco ver una película de terror ok entonces amo las películas de terror pero me estresan un poquito entonces creo que no sería una buena opción ver para mí ver una película de terror pero si para ti lo es ve una película de terror medita o métete a bañar y quédate ahí mil horas bañando bueno en el agua que eso también es súper relajante y ya o sea solo te recomiendo que hagas algo que te relaje para que te quites todo este ese estrés y pues te deseo muchísimo éxito y ya o sea creo que son mis mejores consejos sé que estuvo súper largo pero espero te sirvan de verdad espero de todo corazón que te sirvan nos vemos en un próximo vídeo vídeo ¡Gracias!